Varias personas que eran requeridas por las autoridades fueron detenidas en el momento de llegar a los puestos a ejercer su derecho al voto. En los tres municipios de Madrena Medio, un comportamiento como les dije ahorita general satisfactorio, no tuvimos inconveniente alguno. A nivel general hubo cinco capturas por diferentes delitos, pero ninguna captura o ningún acto que tenga que ver con delitos electorales. Las autoridades aseguran que la jornada estuvo pasada por la tranquilidad y el buen comportamiento de los sufragantes. Quiero manifestarles que se da un parte general muy satisfactorio, no tuvimos inconvenientes que lamentar. Las personas acudieron a sus mesas y a sus puestos de votación de manera diligente. No hubo situaciones así que tuviéramos nosotros que utilizar alguna especial atención para atenderlos. Quiero manifestarles que tanto en los cascos urbanos como en los cascos rurales se desarrollaron los comisos electorales de manera satisfactoria. Pese a ese balance, la policía también investiga un caso de propaganda política que al parecer se presentó en el corregimiento del centro. Pese a ese balance, la policía también investiga un caso de la policía 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 de la policía.